No voy a buscar la reelección para la posición de gobernador. Luego que el gobernador Alejandro García Padilla anunciara oficialmente que no va a la reelección, nombres como David Bernier y Héctor Ferrer se perfilan como los posibles candidatos a la gobernación por el PPD. Es así que líderes de esa colectividad política ya han hecho público a quien respaldarán. David debe ser el candidato que aglutine al pueblo de Puerto Rico, una gran victoria al Partido Popular y del pueblo. Ya no vamos a hablar de una victoria específica del partido, ya que no se puede hablar de partidos específicos. Aquí hay que hacer una consolidación, aquí hay que hacer la alianza, aquí hay que establecer cuál es el objetivo principal de un candidato y David va en esa dirección. Y precisamente David Bernier expresó que pronto estará anunciando su candidatura junto a su familia inmediata. Pero otro que aunque actualmente batalla contra el cáncer no descartó aspirar a presidir el partido fue Héctor Ferrer, por lo que el PPD pudiese estar celebrando primarias. Las primarias siempre son saludables y en este momento, cuando no es el incumbente que está aspirando, y hay personas que decían y que estén interesadas, yo creo que el compañero Héctor Ferrer fue presidente del Partido Popular y fue representante de la Cámara, es un gran líder, es un extraordinario popular. Nosotros lo necesitamos junto a la colectividad trabajando mano a mano para llevar el Partido Popular a la victoria en el 2016 y de igual forma el presidente del Senado, pero para que encabece la papeleta del Partido Popular en las próximas elecciones yo voy a estar detrás de la candidatura de David Bernier. Es así que tanto el alcalde Pedro García como el representante Carlos Bianchi coincidieron en que David Bernier debe ser el candidato a la gobernación por el Partido Popular. Así también aplaudieron la decisión que tomó el Ejecutivo de no aspirar a la reelección en los próximos comicios electorales. Incluso el alcalde de Hormigueros dijo que García Padilla será quien lleve al partido a la victoria electoral. Alejandro ha hecho lo correcto de quedarse atendiendo a la crisis fiscal, dedicar toda su energía todo su tiempo a atender el problema fiscal y permitir que el partido lleve la presidencia del partido y la candidatura separadamente a las elecciones. Claro, él, aunque tú no lo creas, va a ser ahora más importante que nunca en la victoria del Partido Popular y en que el país pueda salir del atolladero porque se va a dedicar enteramente sin tener una atadura política, sin pensar en asuntos políticos.